Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Dames y caballeros, bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a hacer el análisis alpanzador del Nintendo Direct el 21 de junio de 2022. ¿Cómo ustedes? ¡Es real! Es que a ti nada te gusta. Contigo, todo es un problema. Comenzamos muy fuerte el video con Pokémon Escarlata y Violeta con nuevo contenido, el tesoro del área cero. El contenido obviamente varía según el juego. Está bastante hermoso y bueno, dije que varía porque, bueno, dependiendo del juego que tengas. Si tienes el de Escarlata que es un poco más naturalista o si tienes el de Púrbora que lo tiene más futurista. Luego tenemos Sonic Superstorms. Me revivieron los tiempos clarezos de Sonic 2 de... Será para otoño. Oh, yo ya lo quiero. Ah, bueno. Está bien bonito y... Y Sonic siempre muy cool. Y nunca mencionaron el diálogo de Vin Diesel contra The Rock. Eh, paria. Invierno. Persona 5 táctica. ¿Ahora le quieren cumplir a Fire Emblem o Final Fantasy? Not bad. Más o menos, pero se ve... Deciente, decente, 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 decente. De 17 de novembro de 2023. Meh. ¿Metal Force? Se ve prometedor, pero a mí no me convence honestamente. No, 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 no me convence. No me convence. Cérdida de tiempo. Nuevo festival de Splatoon 3. El tema de hoy será... ¿Qué lado es mejor? Vamos a entintarnos juntos. ¡Sí! Y nos dieron un regreso que yo quería que hoy les hará. Damas y caballeros. El Pikachu bebito que los sientes son chavitas. Cosita de bebé. Cosita de bebé. Qué bello el Pikachu. Detective Pikachu, el regreso será para 6 de octubre. Hermosísimo. Qué bello es. Ay, el Pikachu tan bonito. Vamos a ponernos nuestras ropas de Shadow Homes otra vez. Sí. Con una buena dosis de café. No lo tiene ni Obama. Y lo que nadie esperaba. Dado que Nintendo tenía olvidado ciertas cositas. Super Mario RPG hecho para Nintendo Switch. Ay, Dios mío. No, 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 no. No lo tiene ni Obama. El gaming sonríe por completo. ¡Sí! ¡Sí! Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y cos. No es un comercial. Eso es cine, hermano. Joder, esto sí es cine. Tremenda divinidad. 100 sobre 10 y glorioso. La van a sacar el 17 de noviembre. Los van a dar todo. Ay, qué hermoso, qué hermoso juego. Los van a rehacer. Gracias, 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 gracias. Y esperen que Peach va a protagonizar otro juego. No tenemos mucho, pero lo que nos dieron. ¡Está de bonito! ¿Y van a rehacer Luigi's Mansion 2? Bueno, es lo que se cree, pero... ¡Ay, qué hermoso! Parece que los chicos de Mario Bros. van a tener sus protagonismos otra vez. ¡Woohoo! Y otro que también nos... ¡Ay, Dios mío! Esto ya se está poniendo hermoso. Batman Arkham Trilogy. La tecnología de juegos de Batman Arkham va a estar hermosísimo. Va para otoño. ¡Ay, Dios mío! ¡No lo tiene ni Obama! ¡Ay, Dios mío! 2024, ya saben. Silent Hawk. Se ve prometedor y tiene buena pinta. Posiblemente mi voto. Fyfer. Nah, no, brothers. ¡Pérdida de tiempo! Hawk Guilds Unleashed. Se ve muy bueno. No lo tiene ni Obama. Ya saben que soy muy fan de los juegos de carreras. Maniac Mechanics. ¡Pfff! 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 Y nuevo contenido DLC para Mario y Rabbids Parts of Hope. ¡Ay, Dios mío! Parece que cuando les funciona algo, nunca lo sueltan. Y esta alianza de Mario con Rabbids, no lo sueltan. Aunque nos han contado los directivos de la empresa que creó a Rabbids, que Juegos de Mario contra Rabbids, debió haberse sacado después, que lo sacaron muy temprano. Dragon Quest Monsters, el príncipe oscuro. Se ve muy bueno, pero no sé por qué no me convence honestamente. No sé, no sé. Es que no sé por qué no me convence honestamente. No, 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 no. Nuevo trailer de Pikmin 4. No soy muy fan de Pikmin, pero sé que tiene una buena fanbase. ¡Complé! Y tiene muchos nuevos detalles. Especialmente las misiones tarturnas. ¡Hay que proteger estas cosas en los monstruos! Y reharán Pikmin 1 y 2 sin HD para estrenarnos el día de mi cumpleaños. Tenemos Metal Gear Solid Master Collection 1. ¡Oh, por Dios! Dos mejores juegos de Metal Gear Solid y los juegos que iniciaron toda la saga. ¡Dia! ¡Tres! ¡Complé! No lo tiene ni Obama. Ahora sí, vamos a recuperar toda la historia de Metal Gear. ¡Los ganamos macho! ¡Ya lo me contamos! ¡Vampar Survivors! Regresa el Splatoon European Champions. ¡Los Champions! ¡Yotikotavif! ¡Yotikotavif! Y nos vamos a Frankfurt, ser del World Club Jump Festival. que no es un festival, sino es un evento de un club gigantesco en donde está yo ¡ay Dios mío! y ahora nos vamos a ir a otro lugar de Frankfurt para el evento de Splatoon ¡ay! se anunció el campeonato europeo de Mario Kart 8 ¡wujuu! ¡hermoso! no sé qué es lo que habrían anunciado en Nintendo of America, ya que yo vi la transmisión de España, obviamente déjame orientarte Seattle tendrá el Nintendo Life 2023 en septiembre habrán fiestas, conferencias eventos y campeonatos de Smash Splatoon y Mario Kart 8 entre otras cositas más pero los registros aplican para gente de Estados Unidos ¡PALAMAS! 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 ¡Nos a meter un palo... ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Tremenda cacada! ¡Menos 10 sobre 10 y ZZZ! ¡Estúpido! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! ¡Nos a meter un excremento de palomas en la cara! Penis, Big Breakaway Ok Más pistas descargables para Mario Kart 8 ¿Los de Mario Kart 8 no descansan o qué? Y luego nos ponen viejos amigos de juegos anteriores Hola Kamek, ¿cómo estás? ¿Te rayo de programas aquí o por allá? Te popularizaron por la película, ¿verdad? Piches, pinches, pinches, pinches ¿Así le jodaba a Pich? What the fuck Star Ocean The Second Story R ¿Sabes prometedor? Creo que me va a gustar si le doy una oportunidad No lo tiene ni Obama Tenemos el regreso de WarioWare Y esta vez tenemos a WarioWare Mubit ¡Ey, chates! Güey, ¿qué carajo fue eso? Pero bueno Se ve bastante loco, pero a la vez no Pero a la vez sí, pero a la vez no Le voy a poner el sello de inutilidad absoluta Y sin miedo de hecho a la vez Seca suena raro, pero sí, así es Así que no sé si vaya a ser esto Lo veremos el 3 de noviembre Koi Zumi ¿Qué estás haciendo? Nos agradecen el éxito de Therese of the Kingdom Ya que tenemos a Mi World League Por el día de lanzamiento Nos darán el de Zelda y Ganon Para finales de este año Celita te amo Y para terminar este direct Que me pareció muy entretenido Otro Mario 2 de plataforma See you En esta ocasión tenemos a ¡Egiversa! No, 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 no Tremenda fumada, carnal 50 sobre 20 Y wassap Madre Miku Te amo No Kinako Bebé Vamos a la morir Tenemos a Super Mario Brothers Wonder ¡Woohoo! Hermosísimo Precioso Lo mejor del planeta No puedo creer No lo tiene ni Obama Y las dinámicas Nos gustaron Poco Nos gustaron bastante Nos gustaron todo Pero por Dios Lo que es Se fue en serio No puedo creer Va a ser genial ¡Soy hermoso! ¡Hermoso! ¡Épico! Se estrenará el 20 de octubre De este año Así es que ¡Prepárense Para otra aventura De Mario Brothers! ¡Felicidades! 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 Con eso terminamos El Nintendo Direct Le voy a poner un 9 Porque la verdad Sí me pareció muy entretenido No hubo insultos al gaming Y nomás tuvimos unas Dos inutilidades Las otras Pero una fue neutralizada Por el sin miedo ¡Éxito! Así es que El renuncio de Pokémon Lo de Mario El rapaje Lo de Mario Wonder Lo de Los de Mario 8 Lo de Splatoon Pikmin 4 Metal Gear Solid ¿Qué más tenemos aquí? Batman Arkham The Detective Pikachu Sonic Superstars Todo esto La verdad No puedo ponerle Menos de 9 Honestamente Nomás aclaro Que esto es solamente De mi personal De mí De mí De mí De mí De mí Y nada más De mí Bye 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 BYE